Bueno, vamos, precisamente hablando de los jugadores rojos del Veracruz, pues se siguen preparando de cara a lo que será el partido del día de mañana ante el conjunto de los rojinegros del Atlas. Es una gran oportunidad que tienen los dirigidos de Robert, Dante, Siboldi de ganar por fin en el torneo. Y es que si no le ganan al Atlas, no le van a ganar ya a nadie, mi querido Rogel. La verdad es que está complicada la situación. Hay que ver cómo se comporta la entrada en el estadio ya con un equipo descendido. Será la primera vez que se presentan en casa después del descenso ya matemático. A ver cómo se comporta la afición el día de mañana cuando el conjunto de Veracruz reciba a los rojinegros del Atlas. Por lo pronto, Adrián Luna dice que termina contrato con los tiburones rojos y no sabe qué va a pasar con él. Aquí escuchamos a Adrián Luna. Es un sentimiento, no sé, no sé qué sentimiento es, porque la verdad vos venís, entrenás todos los días, te cuidás y las cosas no se dan. Entonces, es un sentimiento de frustración, quizás, porque las cosas no se dan. Pero bueno, ya no podemos hacer nada, el equipo ya descendió, es una realidad. Y bueno, ya la gente que venga, no sé qué va a venir, tiene una responsabilidad muy grande. También habló en el campamento de los tiburones, es el medio de contención Sebastián Rodríguez. Aquí lo escuchamos. Sí, sí, lo hemos hablado entre nosotros, es importante para el equipo y después hay que reconocer que es importante para cada uno. Bueno, los que no tienen contrato acá, intentar renovar y los que tienen, bueno, seguir. Exacto, no hay que a esta altura, nosotros ya no tenemos que invertir, vas más allá en lo que tenga cada uno y las ganas que saque para el partido. Lo que es una realidad es que seguramente van a venir muchos cambios, mi querido Rogel, con el conjunto de los tiburones rojos de Veracruz. De hecho, hay mucho tramo todavía de aquí hasta que termine el torneo. Vendrá un verano muy largo, donde se tendrá que pagar la multa de los 120 millones y ver qué pasa realmente con el equipo y con sus directivos. Bueno, pues a ver qué pasa con los tiburcios, la afición ilusionada con la próxima temporada, dicho sea de paso, ¿no, Mike? Pues es lo que se espera. Bueno, vamos a ver qué pasa con los tiburcios. ¡Adiós!